Hola amigos muy buenas tardes hoy estamos aquí en el proyecto de casa como ustedes pueden ver esta es la parte de la fera la parte exterior del galpón que estamos en la casa, proyecto la cual ya nos vamos a trasladar en un nuevo galpón que ya vamos a construir como ustedes pueden ver amigos vamos a entrar por acá tenemos una puerta una puerta, ustedes pueden ver adentro están las gallinas es una puerta básicamente este proyecto antes de entrar este proyecto consiste en hacer cosas hacerlo todo y ahorrar lo mínimo, economizar como se diría el proyecto consta de cosas baratas los palos, demasiado económico cada palo está a un dólar en Perú está alrededor de 4 soles como ustedes pueden ver la puerta también es demasiado casera la puerta entra solo se empuja como ustedes pueden ver esta puerta lo hicimos nosotros mismos en realidad lo hicimos bonito con madera pero como vimos que las gallinas empezaban a salir todo ya decidimos ponerle esto si ustedes pueden darse cuenta la puerta lo hicimos nosotros para que se enganche hicimos hilo ahorramos hilo y pusimos un clavo la cual se puede amarrar por adentro cuando entras y también por afuera se trata de ahorrar lo más que se pueda economizar lo siguiente que hicimos fue este adentro construir como pueden ver estas calaminas son los más económicos se dirían los más baratos en terminaciones de Perú baratos económicos eso hicimos primerito solo hicimos hasta la mitad luego la otra mitad porque no había mucho dinero y ya cuando empezamos a sacar al mercado sacar producción ya hicimos esto pero ahora en la actualidad eso fue hace casi un buen tiempito ya pero menos de un año y ahora en la actualidad ya tenemos un terreno en la cual estamos ya está en construcción ya amigos ya en 15 días ya va a acabar ya pronto vamos a estar ahí yo les voy a mostrar el video como ha quedado como está el terreno donde va a ser nuestro galpón ya ahora continuando con este proyecto este proyecto se trata de sacar ingresos económicos en casa donde tú mismo puedes estar donde tú puedes cuidar a tus animales donde puedes ver a tus mascotas mascotas no se dirían bueno mascotas porque a veces ten cariños común y ya como ustedes pueden ver en esta antes seguimos en este espacio en este espacio que ustedes pueden ver llegaron a dar hasta 400 gallinas pero así grandes grandes llegaron a 300 este es un espacio para 300 gallinas así ya grandes que ponen huevo ese tamaño pero así de estas edades llegan a 400 anteriormente lo habíamos dividido en dos como pueden ver acá hay una división acá lo dividimos e hicimos que allá van a ser los más grandes acá los pequeños y las personas que ya ven este canal en el primer piso hay pequeños era en tres nosotros sacábamos en tres los del primer piso que estaban las gallinas de un mes de nacidos subían acá y los de dos meses pasaban allá y abajo del primer piso llegaban nuevos de eso se consistía el proyecto y llegamos a tener en la casa 600 nosotros queríamos abrirnos más ya no se podía porque los vecinos se incomodaban había quejas de los vecinos y para qué hacernos problemas así que decidimos comprar nuestro terreno seguir con la producción pero ya en un lugar adecuado ahorita en casa tampoco no se puede tener mucho y ya vamos a hablarle sobre las gallinas criollas la verdad esa pregunta si sale o no es rentable si es rentable amigos estas gallinas tienen tres meses y medio la verdad estos son los más pequeños que quedaron estaba lleno repleto de gallinas y los más grandes ya se fueron ya se fueron a producción y mercado se fueron alrededor de 120 solo quedaron 80 no ahora solo quedaron 75 porque hoy también se fueron 5 75 pero ya subimos a las gallinas de abajo del primer piso como pueden ver acá tengo uno esta gallinita tiene dos meses a ver ustedes díganme si tiene demasiado si está grande para dos meses yo creo que está demasiado grande amigos para dos meses esta gallina bien en pluma esto también tiene dos meses esto esto tiene dos meses si se dan cuenta son todos hermanos y se subí a los 15 más grandes todo esto son de dos meses estos son los de tres meses ¿ves? se dan cuenta grande pero esto amigos para dos meses están demasiado grande y ahora les voy a explicar para que ustedes hagan para que tengan en cuenta en este proyecto lo que tienen que ver es en cuantos meses quieren botar las gallinas en cuantos meses quieren eliminar en cuantos meses quieren sacar estas gallinitas aquí les voy a mostrar un gallo ahorita voy a atrapar un gallo para que vean como son los gallos más grandes de esto porque ya 120 botamos como ustedes pueden ver estos son los gallos de tres meses tres meses y medio estos son hermanos de los primeros que están los 75 que sobran solo que ya 120 me salieron de esta calidad como pueden ver amigos para tres meses y medio les en cuenta en su cresta está demasiado rojo esto es porque están bien alimentados si yo si yo sacaría los pollitos así reproduciendo esto me serviría como el padre ¿no? el padre de las gallinitas que puedo sacar acá tenemos uno dos tres cuatro y el que va a subir a la jaula cinco alrededor de eso me salieron 120 gallinas los demás que aquí me quedaron no son tan pequeños no quedaron tan pequeños pero son o sea están grandes solo que no tienen mucho peso los de la jaula están pesando tres kilos y trescientos gramos demasiado bien nosotros los tenemos en la jaula todavía porque uno porque nos gustan ahorita son como que los padres de todo esto se ven grandes este peor este gallito tiene un color bonito ya eso vamos a ver si lo vamos a vender o no consistiendo ¿no? ustedes tienen que darse cuenta de acuerdo a su proyecto si ustedes quieren sacar aves para aves a tres meses de edad a tres meses ajá esos gallos que pegan los meten en la jaula como pueden ver para eso tenemos la jaula ella les tienen que ver en su proyecto en cuánto tiempo quieren sacar al mercado si vas a sacar a los cinco meses te recomiendo que no que no que no que no sea que no sea en casa porque si tú vas a sacar alrededor de cinco meses tus gallinas y tus gallos las gallinas no hacen mucha boya pero pero sí cacarean ¿no? como ya van a empezar a entrar a poner huevo cacarean y ahora los gallos a los cinco meses de edad ya cantan perfectos cantan demasiado perfectos y eso incomoda a los vecinos al vecino de aquí al vecino de allá y al vecino de tal mejor es que si tú vas a criar así este te recomiendo que los saques ¿no? a tres meses y medio a cuatro hasta cinco no importa máximo ya eliminando todo pero si tú usted tiene su terreno está en una zona que no está en la misma ciudad y sus vecinos están lejos así no están o sea son de de si en un campo están para criar normal amigos se les recomienda pueden tener un proyecto de diferentes tamaños en un sector como yo estaba haciendo anteriormente pueden tener acá por ejemplo aquí en este cuarto ustedes pueden poner un proyecto netamente de cinco meses acá tú pones a tus gallinas y a tus gallos para que salgan a cinco meses aquí puedes darle a comer menos más lento le puedes dar solo puro maíz de vez en cuando en la mañana tirarle concentrado para que ellos crezcan para que como van a salir a cinco meses para que no coman mucho no consuman alimento ya de eso se trata por si solo ya las gallinas van a llegar a cinco meses pesando y con buena postura y acá en este sector ustedes pueden tener de tres meses o sea que van a exportar ya que van a llevar al mercado a tres meses a tres meses y medio lo que tienen que hacer aquí es darle más concentrado y el maíz no a diferencia del otro lado sería que acá solo le das más concentrado igual le podrías dar que comer este maíz pero si ustedes tienen así un campo donde puedes salir a rascar tierra o tienen un campito es mejor que ahí lo dejen a los de cinco meses porque esas gallinas comen piedritas comen gusanitos y solo este es un mundo en cambio a los que vas a sacar a tres meses y medio se les recomienda no tenerles así ajustadamente pero tener darse cuenta más o menos en el espacio porque también si lo metes apretado en un espacio las gallinas se van a empezar a comer lo digo por experiencia yo perdí varias gallinas que entre ellos se comieron anteriormente solo en este cuarto en un cuarto en este cuartito nada más vivían no salían afuera solo prácticamente era este cuarto y ahí por el espacio teníamos alrededor de 150 en este pequeñito y amigos se han perdido tres gallinas se comieron entre ellos y eso tienes que tener bastante cuidado si vas a empezar con el proyecto así que te recomiendo amigos que de acuerdo al proyecto que quieres hacer si tu proyecto es de tres meses o de cinco meses ya de acuerdo a eso ya vas sacando los presupuestos puedes comenzar amigos si tu ya tienes noción de las gallinas ya criaste puedes empezar con 20 a 30 hasta 50 puedes ya empezar pero si tu recién nunca has tenido gallinas o quieres empezar con 10 15 hasta 20 amigos ahí vas a ganar bastante experiencia la experiencia es el maestro y ya poco a poco vas a aumentar nosotros empezamos con una cantidad mínima y llegamos a tener en toda la casa de diferentes tamaños 600 gallinas 200 acá 200 al otro lado y 200 en el primer piso nosotros teníamos para querer más pero ya no se pudo por el espacio nosotros queríamos llegar a mil mil pero como se dan cuenta es en casa los vecinos ya este se incomodan y lo mejor es eso ponle ahí 6 6 6 6 6 6 6 también estaba 5 Ya como les decía amigos, tienen que tener en cuenta eso, nosotros ya en nuestro galpón vamos a tener amigos de diferentes razas, tenemos ya visto un proyecto, ya estamos a punto de hacer pedido los pavipollos, que con esa meta de los pavipollos va a ser exportarlo, sacarlo al mercado a dos meses, nada más dos meses amigos. En cambio estas gallinitas, las criollas que ustedes ven acá, por lo mínimo salen tres meses, los más grandes te pueden salir dos meses y medio, pero lo mínimo es tres meses y medio, y estos tienen tres meses y medio, aún no se van a ver, las criollas son un proyecto más largo, tienen que tener bastante paciencia. En cambio los pavipollos son más rápidos, es un proceso, eso tienen que tener en cuenta, si van a criar pavipollos, también comen más, eso es también otra diferencia. Nosotros ya tenemos, ya en nuestro galpón que va a ser netamente de pura gallinas, vamos a criar los criollos y los pavipollos. Los pavipollos que crecen gordos, llegan a pesar hasta 5 kilos, eso se puede, es lo que se cría con fines de vender a los restaurantes, a los recreos, donde ellos requieren, necesitan carnes grandes. En cambio estos son más que todo para familias o personas que necesitan, eso sí amigos, tienen que sacar su cuenta, espero que les haya servido algo este video, ya saben, vamos a estar subiendo nuevos videos, nuevas cosas, nuevos contenidos, es un proyecto que les animo a que críen todos. Eso es todo por hoy amigos, eso es la salida, la puerta, ya saben, nos vamos del galpón y también nos vamos de este video. Así que amigos, les agradezco de todo corazón si se suscribieran, gracias, nos vemos, chau chau.